Si te pasas pegado al Xbox, Playstation o cualquier consola, cógete un break, prende y pasa el control, porque Iván Colón el Giga te pone adelante con lo último en gaming ahora, prende y pasa el control con el Giga.net That's right, ya tú sabes, llegó el momento de ponernos al día con lo último en juegos de video acá en Radio Joe 106.1 FM, yo soy Virus Y ya tú sabes que juntamos siempre todos los lunes acá en el Perniz Pasa con Iván Colón directamente desde el Giga.net para ponerte al día con todo lo último en juegos de video, que es lo que hay Iván, saludos, todo bien, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes papi, ya tú sabes, estamos super en navidad, estamos chilling, todo el mundo esperando sus consolas nuevas, sus jueguitos nuevos que van a estar trayendo Santa Claus por ahí papi Ya tú sabes, contento, todavía, todavía quedan muchas noticias por ahí para lo que falta del año, empezando con que el martes pasado salió el jueguito nuevo de The Walking Dead El primer capítulo del segundo season, entonces los que no hayan jugado la primera temporada, estos juegos específicos son episodicos, vienen en cinco partes separadas, cada capítulo nos tiran cada mes y pico Entonces, la primera temporada como tal, lo que es muy particular de este juego es que todas las decisiones que tú tomes cambian cómo el juego se va desarrollando de capítulo en capítulo Entonces, luego de la primera temporada, ellos tiraron como un preámbulo del segundo season que se llama 400 Days Y entonces, todo lo que tú hagas, desde el primer capítulo hasta ahora, afecta cómo la historia se va moviendo Ya empezó la segunda temporada, como te dije, con el primer capítulo que salió la semana pasada Entonces, ellos lo venden de dos formas, ellos venden o la temporada completa en 20 dólares, o cada capítulo en 5.99, o sea, que te sale más barato, comprarlo completo la temporada También tiene demo, y esto está disponible para... ¿Cuánto sale, perdóname, cada capítulo? Cinco pesos Cinco pesos, o sea, te saldrían 25 O, o sea, comprarlo aparte, o en 20 pesos comprarlo todo junto O sea, que los capítulos de este duran básicamente como dos horas, dos horas y media de juego Pero, pues, tiene la ventaja de que entonces cuando llega el otro capítulo, todo lo que hiciste anterior te da como si fuera un recap Se dice, previously on Walking Dead, y te enseñan lo que está pasando Y si eres fanático de la serie, que es el programa de televisión Sí Esto está corriendo paralelo con la serie O sea, que, por ejemplo, en la primera temporada te encuentras con varios personajes Antes de que sucedan cosas en la temporada del programa de televisión O sea, que tú estás corriendo paralelo con lo que está pasando en la hora privada A veces mencionan personajes de la serie Mencionan lugares En la primera temporada se hacen menciones de Atlanta Para los que ven un poquito Pues saben que es un momento bien importante del primer season Pero, de verdad que es bien interesante los personajes La narrativa está en brutal Incluso el año pasado ganó el premio de los BGA como mejor videojuego Y yo no creo que fue el mejor, pero fue de los mejorcitos, sí Está bien emocionante Y esta gente, los creadores de juegos Telltale Games Ellos van a estar creando series también Ahora mismo tienen una corriendo que se llama The Wolf Among Us Que es de un cómic que se llama Fables Además de eso también van a estar tirando Otra que es de la serie Borderlands Que se llama Benson Borderlands Y para los fanáticos de la serie de televisión Pues van a estar tirando también varias temporadas De un juego de Game of Thrones Que yo creo que se presta perfecto para este tipo de juego Esto no es un juego de acción como tal Es tomar decisiones Si te recuerdo de Dragon's Lair O para las personas que han jugado Indigo Prophecy, Heavy Rain O Beyond Two Souls Tú sabes más o menos que esperan En ese estilo de juego Donde tú escoges y moverte para la derecha, para la izquierda Tienes que tomar esas decisiones Si salvar o rescatar a cierta persona O dejar a alguien morir Esas decisiones rápidas que tienes que tomar Afectan cómo el juego se va desenvolviendo Y de verdad que es bien interesante La historia está bien brutal El estilo de arte que ellos utilizan Está bien nítido O sea que de verdad que os recomiendo a todo el mundo Por lo menos que bajen el demo El demo está disponible en PlayStation 3 360 También está disponible en iOS En Android Eventualmente Va a llegar para el Xbox One Va a llegar para el PlayStation 4 Y también para el PlayStation Vita La única con solo reinito Que no lo va a tener es el 3DS Pero Si tienes cualquiera de estos sistemas Va a llegar a empezar el demo Para que los pruebes Porque de verdad que están bien nítidos Y algo bien diferente A lo que estamos acostumbrados En cuanto a juegos de shooters Como con los Duty, Battle Y todas estas cosas Están bien nítidos Y más si siguen la serie Porque Tienen el mismo feeling de la serie Lo único que Como tienen elementos Que tú tienes que escoger A qué rescatar Y qué hacer En esos momentos Si ves la serie Que tú dices Mano, pero ¿por qué no salgo a fulano? Bueno, eso te cae en tus manos Y te da un poquito de tiempo Para hacer las cosas Y eso De verdad que Queda un elemento de tensión Que la serie realmente No puede recrear O sea que Si te gustan las cosas de zombies Y te gustan este tipo De juegos de aventura Pues ya tú sabes Que eso está disponible desde ya Otra cosa también Ahora me invito para iOS A ver a ti el juego De negocio El de Angry Birds Star Wars 2 O sea que lo propaga Totalmente gratis Eso va a estar libre Durante toda la semana Totalmente free Y también la gente de Apple Va a tener un especial De iOS Que básicamente De una especie de navideño Desde el 26 Hasta el Creo que hasta el 31 La primera semana de diciembre Van a estar todos los días Regalando algo digital O una película O un libro O un juego O una canción O sea que todos los días Vas a ir checando tu iPhone O tu O tu tablet Tu iPad O tu iPod Lo que sea Y vas a tener Una cosa gratis digital Que yo te voy a estar regalando Para que vayas ahí Te cure O sea que ya tu sabes Que guardas espacio ahí Para que vas a gestar Las compras y las compras Y las mantengas En tu lista De purchases Adelante Eso también Nintendo Ya Nintendo Ha cambiado un poquito Su filosofía Y durante El último año Año y medio Ellos ya no están Haciendo realmente Eventos grandes Como E3 Y esas cosas Para anunciar sus títulos Ellos están utilizando Una plataforma digital Que se llama Nintendo Direct Donde tú te metes A un website O directamente Desde tu 3DS O tu Wii U Y entonces Te veo unas conferencias Cortas de media hora 40 minutos Donde te dan detalles De los próximos juegos Que yo voy a estar lanzando Ahora mismito Ya anunciaron varios juegos Que van a estar llegando Para primavera Entre ellos Anunciaron que fue una sorpresa Un jueguito Se llama Por el momento No es el nombre oficial Se llama Hyrule Warriors Entonces Es mezcla elementos Mezcla elementos De los juegos De Dynasty Warriors Donde tú tienes que pelear Con miles de enemigos De cantazos Con personajes Desde que leyeron celda O sea Tú vas a estar luchando A Link Peleando contra un montón De enemigos Y si ha jugado De Dynasty Warriors Pues sabes que son Básicamente Ola y olas De enemigos Que te atacan Y tienes que ir Matándolos poco a poco Y tratando de coger Diferentes posiciones Estratégicas Dentro del mapa Esto va a estar llegando Al año que viene Para primavera Todavía no tiene fecha Otra cosa también Que anunciaron También el próximo juego De Yoshi's Yoshi's Island Va a estar llegando También para el Nintendo 3DS En primavera Del año que viene Mario Kart También va a estar llegando La primavera Y posiblemente también Super Smash Brothers O sea que aunque Eso no tiene una fecha fija Va a estar llegando Pronto por ahí Nintendo tiene varias cositas También Ahora para el 31 de diciembre Va a estar tirando Doctor Luigi Que es bien parecido A Doctor Mario Lo único que va a ser Un poquito más fácil Ya que en vez de tener Las píldoras Que habían antes En el juego Va a tener las píldoras En forma de L Entonces esto es un juego Parecido a Petri O Columns O donde tienes que ir Desavareciendo líneas De opciones Que caen en la pantalla Y entonces son como Unas pastillitas Y tienes que eliminar Como unos gérmenes O unas bacterias Que hay Y cuando las vas eliminando Por los colores Pues entonces Adelanta las tablas Pero ahora Como son en forma de L Pues va a ser un poquito Más fácil Para las personas Que contraen el primer juego Muy difícil Pero entonces Se pueden curar Haciendo eso Esas son algunas De las cositas Que vienen pronto Por ahí Por lo menos De parte de Nintendo Que yo Ahora mismo Por lo menos en Japón Está vendiendo Mejor el Wii U No está vendiendo Muy bien Como que era El Playstation 4 Y el Xbox One La está sobrepasando Pero tienen contenido Están tirando Mucho contenido bueno Ya pues Obviamente Uno de los mejores juegos Del año Que fue The Legend of Zelda Link Between Worlds Lo terminé Durante ahora Las vacaciones El juego está Impresionante De verdad Que es uno de los mejores Títulos de Zelda Y de los mejores Títulos portátiles Que hay O sea Que si estás buscando Bueno Si es práctico de Zelda O si jugaste El original Que sabía hace casi 20 años Alintu The Past Pues sabes que Este jueguito Es para ti El mapa es bien similar Que es lo único Que no me gustó muchísimo Pero Tiene muchos elementos nuevos Puedes comprar Puedes alquilar Las armas Antes de tenerlas O sea Que puedes correr Los diferentes calabozos En cualquier orden Obviamente tiene El elemento Que te puedes pegar A las paredes Y convertirse Como una pintura Y caminar por las paredes Que eso Está bien nirido Y se ve brutal Me gusta El diseñito De Link Y la historia Y la historia Está nirida Que es una cosa Que Nintendo Quizás No abunda mucho En la narrativa De los juegos Pero este en específico La historia Está en negociar Por supuesto Todos los juegos De Mario De Salón También el jueguito De Mario 3D World Está buenísimo Y también Para las otras consolas El Xbox One Y el Playstation 4 Ahora mismo No hay mucho El lanzamiento Pero si Ya para principios De año Tenemos un catálogo Bien fuerte De aquí a marzo Por lo menos Está saliendo Juegos como Titanfall Está saliendo Jueguito de Mario 2014 de Show Viene por ahí Destiny Viene para Para septiembre O sea que Ya en el 2014 Tenemos muchos juegos Que van a estar llegando Infamous Second Son También vienen ahí Que se ven bien brutales Hay mucho contenido bueno Watch Dogs También se supone Que salgan de este periodo Que mucha gente No sabe que Que va a ser El título más grande Para los lanzamientos Pero la gente De Ubisoft Decidió atrasarlo Porque tienen Bien similar Al jueguito De Assassin's Creed 4 Black Flag Que en mi opinión Es el mejor juego Que salió ahora Para consolas De próxima generación El juego está Bien impresionante Tiene muchísimo contenido Tiene un multiplayer Bien interesante Y pues Si te gusta la serie Assassin's Creed En mi opinión Este es de los mejores Que ha salido Desde el 2 O sea que Es un juego Que tiene mucho contenido Tiene mucha variedad De juegos Se ve brutal Se ve impresionante En las consolas De próxima generación Y corre muy bien Además de Realmente todos Se ven bien Ahora mismo Pero ese yo creo Que es de los mejores juegos Si quieres un juego Y quizás Si no eres fanático De algo como Call of Duty O Battlefield El juego está perfecto Para cualquier persona Además de que Las vacías están Nítidas Y todas esas cosas Pero fácil Te puedes meter 100 horas O sea para buscar Todas las cosas Que hay en el juego Fácil te puedes Esperar 100 horas Buscando todas las cositas Recogiendo Todos los itens Pasando por todas Las diferentes islas Buseando Cazando O sea Todas las cosas Que puedas hacer en el juego De verdad que es impresionante Con este de verdad De verdad que votaron la bola Super Y ese solamente está Para las nuevas generaciones ¿Verdad? No Ese también viene para Wii U También está disponible Para Playstation 3 y 360 Ah ok cool Realmente en todos los sistemas Corre bien Porque yo hice la primera Referencia del juego A mi me lo envió Ubisoft Para Playstation 3 Originalmente Porque tenía Tiene una misión adicional En Playstation 3 Ajá Y en Playstation 4 Que utiliza el personaje Avelin Que fue el protagonista De Assassin's Creed Liberation Que es para Un exclusivo del Vita Y entonces este juego Lo que pasa es que Se ve mucho mejor Y corre un poquito mejor En las consolas En el Playstation 4 Y en el Xbox One Obviamente por el RAM Y de todo el poder Que tienen las máquinas La diferencia es muchísima Pero esta serie Siempre se ha visto brutal Y yo creo que Esa es una cosa Que está confundiendo Un poquito a las personas Pero más adelante Ya para el año que viene Cuando empiezan a haber exclusivos Que solamente están llegando Para el Xbox One Y para el Playstation 4 Como lo son Infamous Second Son El próximo Uncharted Y todas estas cosas Bien grandes Que vienen por ahí El próximo Halo Ahí es que vamos A estar viendo La diferencia De este audiovisual Que representan Estas consolas Porque ahora mismo Realmente tú pones Call of Duty O Battlefield De una De la generación actual Con la nueva generación Y se nota la diferencia Igual con Assassin's Creed Pero compara Por ejemplo Un juego que fue creado Por esto como tal Como NBA 2K O como Killzone Y la diferencia es clara Se nota muchísimo Mientras los desarrolladores Vayan cogiendo el piso Pues vamos a estar viendo Unas experiencias bien brutales Además de que por supuesto Todas las cosas en línea Y todos los updates Que van a estar llegando Próximamente para el sistema Van a cambiar por completo Como nosotros percibimos Los videojuegos Y lo que se puede hacer Con estas consolas Que yo creo que va a ser Bien impresionante Con los próximos dos años Vamos a estar viendo Nuevos géneros salir Vamos a estar viendo Como se unen Diferentes géneros Para crear nuevos tipos De juegos Como lo está haciendo Watch Dogs Assassin's Creed The Division Todos estos juegos Que vienen próximamente Que mezclan también Elementos de tantos títulos Que realmente Tú no puedes decir Eso es un demo Eso es un shooter Eso es un RPG O sea Vas a tener Todos estos elementos mezclados Que ya empezamos a ver En la pasada generación Pero por ejemplo Con Destiny Tú puedes jugar Con miles de personas a la vez Pero estas personas Obviamente están en línea Pero tú puedes jugar Por tu cuenta Lo que pasa es que hay partes Que sí necesitas tener Más personas Entonces mezclas Ahí tú no sabes Si es un MMO Si es un shooter Destiny Digo, bueno The Division Ya hablaron que El juego pues Es básicamente Un RPG Con elementos de MMO Con elementos de shooter Y elementos de sobrevivencia O sea que Tiene todo esto Lento junto Que te da una experiencia Un poquito más rica Cuando realmente Te metes dentro del juego Y aprovechas Todo lo que hay Para estos títulos O sea que hay mucho contenido Bueno, viene muchas cosas Interesantes Viene mucho Y vamos a estar bien pendientes Ahí a lo que ocurra Ahí contigo Obviamente Como siempre Todos los lunes Acá en el Prendi Pasa De Radio Joe Thank you very much Ya tú sabes Gracias por ponernos al día Acá en Radio Joe Prendi Pasa Será hasta la semana que viene Y ya mañana Bueno Merry Christmas Ya mañana está Ya viene Santa por ahí ¿Qué le pediste? Hay algún juego Específicamente Que no tengas todavía Que quieres que Santa Te traiga Dale Iván Gracias mil Siempre por ponernos al día Acá en Radio Joe Dale papá Seguro Eso es así En Prendi Pasa En la emisora Con tu estilo de vida Ahí estaba Iván Colón Directamente desde el Geekha.net Con lo último en gaming Será hasta la semana que viene Lunes a las 4 y 20 Por acá En el Prendi Pasa De Radio Joe Mientras tanto Más musiquita Llega Tipbox Se llama Rollerscape Si la escuchas En el 106.1 De tu radio Esto es Radio Joe Prendi Pasa